que se encuentra ya en nuestra cabina con quien vamos a conversar, por eso le hacía el planteamiento de lo que están señalando y de la expectativa que mantienen los ecuatorianos respecto a la situación de qué es lo que van a hacer en la parte de su propuesta. ¿Cómo está, doctora González? Muy buenos días. Gracias por estar aquí presente. Saludo a todos los que nos están escuchando, gracias por el espacio. ¿Dura la campaña? Bueno, nosotros estamos en esta fase de difundir nuestro plan de gobierno, de difundir a la ciudadanía lo que vamos a realizar y sí, ha sido un recorrer cada rincón, ir donde nos visitan, no podemos atender todavía todas las invitaciones, donde nos piden, perdón, nos solicitan. No hemos podido atender todas las invitaciones, pero estamos en eso, estamos recorriendo. Procurando. ¿Querrían que se adelante la campaña en este caso? La campaña oficial, digamos, porque habría esa posibilidad. Bueno, miren, la Revolución Ciudadana no tiene muchos problemas con cuándo inicia o no la campaña, porque nosotros siempre hemos sido cercanos a la gente en el territorio, nunca hemos parado de trabajar el territorio, nuestra militancia jamás ha parado de estar activa, entonces el contacto con la gente es algo cotidiano, común, con los gremios, con las diferentes asociaciones, de todo tipo. Estamos listos para lo que nos digan. De ahí se va denotando también, habíamos puesto en el tapete el tema de las encuestas, y usted aparece primer en todas las encuestas, doctora González. ¿Qué significa y qué denota en este caso dentro del trabajo que están haciendo? Denota un reconocimiento al único gobierno que primero, cuando ofreció algo en la campaña electoral, al ganar en las urnas cumplió. Somos el único partido político que puede mirar a la cara a los ciudadanos, a los ecuatorianos y decirles, a ustedes en la campaña les ofrecimos ABC y cuando fuimos gobierno cumplimos ABC. Esa credibilidad que nos da el haber sido honestos con nuestra palabra, jamás incumplimos el plan de gobierno. Segundo, la gente sabe que Ecuador está en una situación económica en la que ya no puede improvisar, en una situación de seguridad, de salud, de educación, en la que no puede improvisar. Nos estamos jugando el futuro. Gente que no sabe cómo manejar o administrar el sector público, creen que manejar una empresa que se basa en rendimientos es lo mismo que manejar el sector público que se basa en derechos garantizados, en derechos humanos. Nosotros, como Revolución Ciudadana, hemos demostrado que sabemos cómo gestionar el Estado, cómo garantizar el cumplimiento de los derechos, cómo hacer de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica, como lo hicimos, cómo generar becas, educación, salud, medicina en los hospitales. Y creo que esa es la razón por la cual voy encabezando las encuestas. Luisa González, la Revolución Ciudadana, la lista 5 está primero, porque la gente sabe que ya no puede improvisar, que hay que escoger a quien sabe manejar el Estado. Ya, pero en ese aspecto, usted va a tener una presidencia si es que gana la elección de un año, cinco meses, prácticamente. ¿Qué es lo que se va posicionando directamente? Porque no creo que en tan poco tiempo se pueda hacer todo lo que necesita este país. Nosotros sacamos dos millones de personas de la pobreza en diez años. En año y medio no vamos a poder hacer todo lo que necesita el Ecuador, pero sí empiezas a poner de pie un país que está de rodillas. La seguridad, el presupuesto para seguridad para nuestros ciudadanos, el presupuesto para comprar las medicinas, el hacer las compras públicas de medicamentos, el volver a contratar a los médicos necesarios, el volver a poner orden en las finanzas públicas. Tenemos una deuda del 60% del PIB. Nosotros jamás superamos el 40% del PIB en deuda y construyendo puentes, aeropuertos, carreteras, UPCs y bebés, etcétera, todo lo que se hizo, ahora no se construye absolutamente nada y está tremendamente endeudado el Estado. Eso significa que no han sabido gestionar, pues, el Estado. Y hay temas que no solamente pasan por aumento de presupuesto, sino por ejecución presupuestaria. Los ministerios están devolviendo al final del año el dinero que no utilizaron en comprar medicamentos o en hacer una carretera al tesoro, a la cuenta única, la cuenta del tesoro, porque no han sabido ejecutar lo que tienen ya. Hay que sentarse en la transición, revisar todas las cuentas, transparentarlas, porque no están siendo transparentes tampoco en las páginas oficiales. Entonces, no hay información precisa y con eso, pues, empezar a trabajar y empezar a poner orden en el país. Ya, pero ¿cuáles van a ser sus prioridades? Sí. Sí.